Un gusto saludar a alguien que tenemos aquí en el estudio, es Daniel Aguiñaga, socio líder de iniciativa de las mejores empresas mexicanas. ¿Cómo estás? Muy bien Juan Carlos, un gusto saludarte y estar contigo. Oye pues, ustedes en Deloitte hicieron este estudio, bueno esta prevención más bien, de las mejores empresas mexicanas. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Pues mira, nosotros en conjunto con City Banamex, Deloitte y el Tech de Monterrey, tenemos ya desde hace 8 años este programa que llamamos Mejores Empresas Mexicanas. ¿Y qué significa ser una mejor empresa mexicana? Significa empresas que tanto en sus prácticas de gestión como en su práctica financiera, realmente están a la vanguardia en los temas que están haciendo. Utilizamos nuestra metodología del mapa de valor para evaluarlos en temas comerciales, en temas de recursos humanos, en temas financieros, en temas de manejos de activos, fiscales, en temas de gobierno corporativo y sustentabilidad. Entonces en una serie de variables que tienen las empresas. Entonces tenemos cada año participan alrededor de 400 empresas que se apuntan al programa. Entonces tenemos las diferentes etapas de evaluación hasta llegar a la premiación, de las cuales el año pasado reconocimos a 78 empresas en diferentes sectores. Pero precisamente uno de los requisitos es que sean una empresa capital mayoritariamente mexicano. No participan en este programa empresas que cotizan en la bolsa o subsidiarias de empresas extranjeras, sino que realmente estamos buscando a esas empresas que han sido emprendedores mexicanos, que han desarrollado esa fuerza de un negocio a lo largo de los años. Y nos da mucho orgullo que cada año hay más demanda por acercarse al premio. Es un reconocimiento que no tiene ningún costo y que buscamos realmente identificar esas empresas que están haciendo una diferencia en nuestro país. Y precisamente me gustaría comenzar por ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa para poder ser catalogada como una de las mejores? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya nos mencionaste un poco los parámetros que evalúan, pero de una manera concisa, ¿qué es lo que representan estas empresas? Mira, tener prácticas que estén por arriba de su sector. En el decir, por ejemplo, bueno, ¿qué cosas hago innovadoras con mi manejo de gente? ¿De qué manera diferente o de qué mejor práctica estoy administrando a mis clientes? ¿O entiendo cómo conozco a mi mercado? Entonces, en cada uno de los temas podemos identificar cuáles son esas mejores prácticas. Oye, realmente, bueno, temas de personal. Todos los tengo contratados, todos tienen las mismas prestaciones. En temas de calidad, realmente me aseguro de que todos mis productos cumplan con los estándares de calidad. En temas de sustentabilidad, que tanto estoy cumpliendo realmente con temas ambientales, temas sociales. Entonces, en cada uno de estos temas son lo que lo hacen. Entonces, ¿qué hace una empresa tener las mejores prácticas? El asegurar que está buscando la excelencia en cada uno de sus áreas de gestión. Oye, ahora, ¿cómo es que dividen estas empresas? ¿Cuántos sectores son? Son cinco, si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente. Trabajamos con comercio, con construcción, manufactura, servicios y lo que llamamos TMT, tecnología, medios y telecomunicaciones. Y entonces, lo que hacemos es comparar las empresas contra su propio sector y contra la muestra de todas las empresas. Y así podemos identificar ciertas tendencias en cada uno de los sectores. Si vemos, por ejemplo, consumos, sectores, es un sector que particularmente lo que vemos en los últimos dos años es que están buscando cómo innovar. Vemos cada vez que hay más apps, hay más cercanía con los clientes. Es cómo llegarle de una manera. Está la oferta que tenemos hoy ya en el mundo de consumo, que necesitamos buscar diferentes maneras para acercarnos a nuestros clientes. Pero al mismo tiempo tienen áreas de oportunidad importantes en la administración de inventario, en la administración de talento. Son cosas que vemos particularmente en el sector consumo que pueden todavía mejorar. Cabe resaltar que son en general las empresas más antiguas. Tenemos una de las empresas, tiene 130 años, ha pasado de varias generaciones siendo una empresa siempre de capital mexicano y privado. Y tienes hoy 130 años la empresa. Y relevante esto, precisamente, sin querer entrar en particularidades, pero 130 años, ¿cómo ha sido la evolución que han tenido, por ejemplo, estas empresas de comercio? Y esta, pues en específico, ¿qué hizo para mejorar sus prácticas y qué ha aprendido en 130 años? Yo creo que uno de los temas claves para las empresas, digo, estamos hablando de un país en el que el 90% de las empresas son empresas familiares, incluida esta que menciono. Entonces, uno de los elementos claves definitivamente tiene que ver con la institucionalización de la empresa. El que no se basa exclusivamente en el fundador, sino se basa en el trabajo que están desarrollando toda la empresa y de una manera consistente en la organización. Entonces, al pasar de una generación, la propiedad cambia de generación en generación, pero la visión y la organización se mantiene de una manera institucional a través de un buen gobierno corporativo en la empresa y de procesos y controles adecuados. Y ahora, ¿cuál es el otro sector que llevan después? Mira, un sector que nos llama mucho la atención es el sector de manufactura. Una de las cosas que vemos mucho es la parte de innovación y de gestión operativa, de realmente enfocarse en cómo están haciendo sus procesos de producción de manera diferente. Pero creemos que la mayor área de oportunidad que identificamos en este sector tiene que ver con empezar a dejar de vender lo que produzco a producir lo que se vende. Entonces, entender la diferencia entre lo que el mercado está demandando y cómo realmente me adapto a eso, a aquello porque yo lo produzco lo tengo que vender. Entonces, hay que aprender a escuchar más al mercado y es un tema que vemos de manera importante en el sector de manufactura. Oye, y creo que un poco relevante en este sector de manufactura podría ser el tema de la diversidad, ¿no? Yo creo que casualmente es una, bueno, casualmente, sino realmente es muy relevante con lo que hoy es nuestra realidad, que no solo aplica a estas mejores empresas mexicanas, sino a las empresas en general en nuestro país, y que hoy, siendo el Día Internacional de la Mujer, es importante que lo mencionemos, que realmente hay un área de oportunidad importante en lo que es la participación de la mujer en la alta dirección, ¿no? En estas 78 empresas que tenemos, solo alrededor de 12 de estas empresas tienen mujeres en la alta dirección y solo 3 de ellas son directoras generales, ¿no? Y lo mismo vemos si lo llevamos a nivel de empresas que cotizan en la bolsa, por ejemplo, tenemos que solo menos del 3% son consejeras en las empresas de la bolsa. Entonces, definitivamente tenemos que entender que nos falta mucho por trabajar en el tema de diversidad y en el tema de equidad de género, de trabajar de manera adecuada en fomentar la participación de la mujer en los altos niveles de la organización, ¿no? Hablamos que son el 50% de la fuerza laboral, entonces tendríamos que estar también viendo esto en la alta dirección. En la oportunidad que he tenido aquí de platicar con diversos empresarios, analistas y demás, me comentan que seguimos buscando, estamos en la espera de esta gran figura como una maribarra mexicana, ¿no? Ella, la directora general de GM, entonces creo que es relevante lo que comentas, porque también el Inegi publicaba algunas cifras el día de hoy que de 60 millones, que es el total de la población de mujeres, 40 millones de ellas son las que son activas, las que entran en la parte activa y que puede ser productiva para México, y solamente el 50% de ellas son los que están ampliados en todo el país, ¿no? Entonces, si hay una gran área de productividad, no nada más en la manufactura, sino en todo, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Esta es un área de oportunidad que identificamos en los cinco sectores que trabajamos y que como firma vemos también en las diferentes organizaciones, ya sean internacionales o sean empresas que cotizan en la bolsa, que en general lo que buscamos es ver cómo identificar esas oportunidades de crecimiento para realmente continuar desarrollando ese talento, ¿no? Tenemos que aprovechar el hecho de que ya están en la puerta laboral para realmente empujarlo, ¿no? Y cada sector tendrá que buscar el cómo lo va logrando, ¿no? Identificar el rol y la visión, o sea, dejar este tema de soft y hard skills y no realmente tener muy en claro que hay mujeres perfectamente capacitadas para todos los roles y que lo vemos en diferentes casos y que tenemos que continuar desarrollando las oportunidades para ello, ¿no? Y así en cada uno de los sectores. Oye, irrelevante, el sector de la construcción ha tenido años difíciles, ¿qué vieron en este sector? Pues mira, viene de años difíciles, la verdad es que los últimos dos años habían sido bastante complejos. Vemos en este año una mejoría notable. Entre sus áreas de oportunidad vemos que cada vez están buscando más relacionarse con sus propios clientes, ¿no? Hablamos, han creado programas de referidos, programas de preventa. Entonces, empezar a crear un desarrollo de relaciones mucho más sólido con sus clientes, lo cual también les ha permitido tener una mejor administración del flujo de efectivo. Como áreas de oportunidad, pues vemos parte importante de cómo calcular adecuadamente su demanda y realmente la administración de las reservas que tienen, ¿no? En la parte de, por ejemplo, de servicios que está del otro lado de los sectores que manejamos, es el sector que obviamente tiene una mejor proporción de gastos y costos contra ingresos, ¿no? Su margen viene siendo más amplio. Y son en el sector que hoy más empleos genera. O sea, más allá de lo que pensábamos tradicionalmente que construcción o manufactura son aquellos generadores de empleos. Lo que vemos en estas empresas en particular es que el mayor número de empleos está dado en el sector de servicios, ¿no? Empleos directos. Los empleos indirectos, obviamente, los otros sectores tienen una mayor proporción, ¿no? Daniel, pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo de esta entrevista. ¿Dónde pueden consultar este estudio? Mira, toda la información está en la página que es mejoresempresasmexicanas.com Bueno, triple Http, mejoresempresas.com Los invitamos a visitarla, no solo para encontrar esta información, sino para participar en el programa. Justo estamos ahorita en la etapa de registro para las mejores empresas 2017. Entonces, que visite nuestra página, Mejores Empresas Mexicanas, para invitarlos a participar, ¿no? Creemos que hay muchas empresas mexicanas allá afuera que nos encantaría tenerlas en nuestro programa. Bueno, pues, Daniel Aguiñaga, socio líder de la Iniciativa de Mejores Empresas Mexicanas de Deloitte, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nosotros... Nosotros... Gracias por ver el video.